Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hace mucho que no hago esto La verdad ya tiene rato que no hago esto Y bueno, simplemente vamos a jugar, ¿no? Y mientras tanto desvuelvo contando, pues, mi vida Aunque nadie importe Pero bueno, ¿qué importa, verdad? ¿qué importa? Vamos a hacer una ciudad que tengo plugins Vaya, que tengo plugins Tengo como 600 plugins Hace muchísimo tiempo que no juego Así que no me acuerdo de nada A veces lo básico, obviamente Nunca me voy a olvidar de lo básico Pero hace mucho que no juego, ¿ok? Así que bueno, perdónenme si ven ahí Algo que se desesperan, ¿ok? Yo sé que ustedes ya son expertos Yo sé que ustedes, pues, ya saben todo Yo, la verdad, que me di mi tiempo Y bueno, voy a hacer una ciudad sin cortes Esto se ve feo por eso La verdad no voy a concentrar nada en esto Simplemente quiero hacer mi ciudad Quiero construir y quiero hablar, ¿ok? Quiero hablar Bien A ver, vamos a ver Bienvenidos Sí, sí, muy bien Vamos a ver Vamos a crear una ciudad Les voy a enseñar los plugins que tengo Por si os quieren ver Tengo ahora mismo 480 plugins Una barbaridad, la verdad Son muchísimos plugins Así que bueno Bueno, ¿qué les puedo decir, damas y caballeros? La verdad que Discúlpenme La verdad Perdónenme de corazón Este La verdad Cuando Una persona se aburre Pues Simplemente se aburre Y es todo No puedes cambiarlo Yo me aburrí No me aburrí de subir videos Sino más que nada No tenía ganas Eso es lo que quería decir Yo no tenía ganas De subir videos Porque empecé de nuevo A estudiar, ¿ok? Porque yo estoy estudiando Empecé de nuevo a estudiar Y todo eso Y pues se me quitaron las ganas de todo Me dedico al estudio Que realmente no No tengo otra cosa más que hacer No trabajo No Y voy a estudiar Es lo único que hago ¿Ok? Así que pues Me di mi tiempo Y bueno Hoy me dieron ganas De De subir un video De grabar un video Porque quiero Porque me gusta, ¿no? Me gusta Volver a jugar este juego Volver a subir videos Que aunque A lo mejor ya no me ven tanta gente Ya no Yo creo que no me va a ver nadie Aún así Quiero Pues quiero subir videos ¿Ok? No quiero abandonar este canal Porque este canal Tenía 3500 suscriptores Una barbaridad Tienen en cuenta Que solamente hemos subido Teotown Así que Quiero subir este video ¿Ok? Quiero subir este video Y mientras tanto Pues yo les voy contando Lo que me ha pasado, ¿no? Así mínimo El video se hace Pues no se hace Se hace más entretenido El caso es que Me dieron ganas De volver a subir videos Porque La verdad No les voy a mentir He pasado Bueno, estoy pasando Momentos Muy tristes A ver A ver, nada Tampoco nada No se preocupen No estoy tampoco Acá Muriéndome el pelo Ya saben, ¿no? Lo típico Adolescente Y eso Pues Pues vaya Me afecta, ¿no? Muchas veces Me siento que no soy nada Entonces me siento mal Vaya Así que Quiero volver a activarme Quiero mantener mi mente ocupada Para que Pues no estén pensando en eso Obviamente Porque yo digo que ese es el problema Que pienso mucho Ese es el problema Pienso mucho Pienso mucho Sobre todo Pienso mucho Sobre lo que me va a pasar Lo que Tengo que hacer Y todo eso Y no debe ser así Simplemente Tengo de liberarme un poco Debo de calmarme Debo de De ver todo Con otro punto de vista No No de todo Siempre veo lo malo Esto es cierto Siempre veo lo malo Y Y es por eso que Pues Muchas veces me siento mal Muchas veces me siento acá De que me voy a morir Y todo eso No me voy a morir Es un ejemplo, ¿ok? Pero Eso, ¿no? Así que, bueno Voy a mantener mi mente ocupada En esto Porque a lo mejor Esto es lo que necesito Subir videos ¿Se imaginan que eso es lo que necesito? No me Estaría bien, la verdad A lo mejor Si me siento bien con esto Pues subo más videos Y si veo que Mucha gente Bueno, no creo que nadie los vea Pero Con que una persona lo vea Con que una persona Este viendo esto Yo Soy feliz, damas y caballeros Pero bueno Vamos a seguir Expandiéndonos Como pueden ver No me he olvidado de lo básico Aún sigo Aún estoy fresco Damas y caballeros Aún soy digno Así que, bueno Vamos a ver Lo básico Apenas voy empezando ¿Qué quieren que haga? No he hecho nada Literalmente A ver Esto es lo Esto, no Esto es un plugin Tengo 480 plugins Porque Otra cosa que también quiero hablar Es de la región De Nueduyo No es un final Y sinceramente hablando No voy a hacer un final Porque la verdad Ya es tarde Ya es muy tarde Se me hace más falta El respeto Subir un video Ahorita Así que simplemente voy a decir Que la región Ahí se quedó Ok La verdad Otro fallo mío Por lo mismo Porque empecé a estudiar Si me salgo de estudiar No, no es cierto Pero eso Ok Me falló eso La verdad Discúlpenme de corazón La verdad Soy muy responsable En todo esto En YouTube Ok En las cosas No, pero aquí en YouTube Y es por lo mismo No, no tengo ganas De subir videos Se me van las ganas Se me va Y para qué Para qué hago un video Sin ganas Así que claro Se los digo Para qué hago un video Sin ganas Si no vas a ser entretenido Ahora mismo Tengo muchas ganas Tengo Tengo la actitud Ok Y quiero subir un video Por eso Porque quiero subir un video Y yo creo que eso se nota Cuando una persona Sube un video Y tiene ganas Se nota Ahora mismo Estoy Estoy Está aburrido Dice Pues qué puedo hacer Pues voy a grabar un video ¿Por qué? Pues porque quiero Porque me llevan las ganas Se me vino la inspiración Que puedo perder Nada señores Nada Absolutamente nada Y aquí estoy Y bueno La verdad que Que está bien De momento Hombre De lo poco que llevo Pues está bien O sea Tampoco llevo gran cosa Apenas voy grabando Y esto Esto es la primera vez O sea Estoy grabando así De una De una Pero bueno Tampoco quiero que Que dure mucho el video Unos 20 minutos más Aquí Y hombre Está bien ¿No? Y ya después Pues hago videos más elaborados Hago videos de otros juegos Que también quiero grabar otros juegos Que es lo que quería hacer Desde hace mucho Pero no pude Por lo mismo Por lo que ya mencioné No lo voy a repetir Así que bueno Más de caballos Vamos a grabar esto Vamos a seguir Construyendo la ciudad Que como pueden ver Este No he utilizado ningún plugin Porque no veo Ahora mismo la necesidad Y bueno A ver ¿Qué puedo decir? Otra cosa ¿Qué puedo decir el juego? Vamos a hablar de Teotown La verdad que Teotown También me decepcionó Esto es otra cosa Que también Pues se me quitan las ganas ¿No? Y es que Teotown No le actualiza nada No está nada actualizado Lo único que lo mantiene vivo Son los Pugeons ¿Ok? Los Pugeons Son los únicos Que lo mantienen vivo Porque otra cosa Simple y sencillamente No hay No hay Damas y caballos La verdad es que No agregan nada al juego No agregan nada Simplemente lo dejan ahí Y hombre Pues está bien ¿No? O sea Tampoco exijo Una super actualización enorme Pero si exijo que Pues que Le den apoyo al juego Porque es un juego que Dentro de lo que cabe Es el mejor juego De este tipo En celular ¿Ok? En celular No hay ningún juego Parecido en celular Así de sencillo Y lo desaprovechan De esa manera Pues Es claro que Pues claro que sí ¿No? Casi Casi como Así como Entonces aburre Al final termina aburriendo Termina siendo todo Muy repetitivo Y es por eso Otra cosa Que también A mí la verdad Que Pues no me dan tantas ganas De subir Tío Tau Por lo mismo Porque ya vi todo Ya literalmente Este juego está más Sobre explotado Que Que GTA V Iba a decir Pero Ese Ese Nunca es superable Pero algo así Vaya Algo así Este juego Ya Ya no lo puedo Sobre explotar más Ya vi todo Lo que tenía que ver A lo mejor Otra cosa Si me faltó Me falta De cómo hacer plugins Que eso Yo tengo que investigar Porque si me interesa La verdad Quiero hacer mis propios plugins Pero fuera de eso La verdad es que El juego es igual No ha cambiado Absolutamente nada Y es una pena Por lo mismo Por lo que dije Es un buen juego Es un Es el mejor juego De su tipo En celular En móvil Para que me entiendan Y bueno ¿Qué le podemos hacer? ¿No? ¿Qué le podemos hacer? Así que bueno No soy No soy un desarrollador Así que tampoco Me voy a poner a criticarlos O sea Si los voy a poner a criticar Que no digan nada Pero tampoco voy a decirles Que es como es posible Ni nada de eso Porque simple y sencillamente No tengo ni idea Cómo es el trabajo A lo mejor se tardan Años Bueno Años no Pero A lo mejor Semanas En agregar una cosita El juego Porque a lo mejor es eso ¿No? Como es un juego también Un juego de móvil Pues no le pueden agregar Muchas cosas Porque si no El juego explota Literalmente Es un juego Que fue diseñado No sé si fue hecho Específicamente Para celular Eso sí No lo sé Pero si fue hecho Específicamente Para celular Pues se puede llegar A entender que Pues Está difícil Que le agreguen cosas Porque Pues Una cosita Que le agreguen Y ya Cambian muchísimas cosas En En lo que es El juego En el celular Y eso Entonces a lo mejor Es por eso Que no le agreguen Tanto Pero aún así No es justificación Para que no le agreguen Nada Al juego O sea Es una locura Este juego Y no le agregan Absolutamente Nada Pero bueno Ya que ¿No? Ya ¿Qué puedo hacer yo? Pero bueno Vamos a agregar Más Este Escuelas Y estos Estos servicios Ya estoy usando Los plugins Ok Son plugins Son ustedes La verdad Yo la mayoría Ni los conozco Ni que son Pero bueno Aquí vamos a De garoto Aquí voto de 8 Y así nos vamos Siguiendo Llevamos 10 minutos Ya De video Y la verdad Que me siento Muy bien Me siento Fresco todavía Así que bueno ¿Qué otra cosa Podemos hablar Vamos a ver Otra cosa Que podemos hablar ¿Qué quiero subir al canal? ¿Qué? ¿Me voy a volver al canal? Voy a ver Voy a ver Voy a ver A lo mejor sí A lo mejor sí No lo sé La verdad No tengo ni idea Porque la verdad Que Pues hombre Está difícil No lo voy a negar Lo mismo Las ganas Si uno no tiene ganas Se nota Y yo no quiero subir Videos sin ganas ¿Por qué? Pues porque ¿De qué me sirve a mí Grabar un video De 10 minutos Por ejemplo Hablando Así de que Sí vamos a hacer esto Muy bien Haga esto Muy bien Esto Muy bien Ahora consumimos esto O sea sí no ¿Por qué? Porque no No es un video Elaborado No es un video Que yo Le esté dando apoyo Simplemente estoy grabando Por grabar Y yo no quiero eso Yo no quiero grabar Por grabar Yo quiero grabar Porque quiero grabar Porque quiero Pues quiero jugar Vaya Quiero jugar Quiero jugar al juego Quiero construir algo Quiero moverme No sé Quiero hacer algo Y no estar ahí Por grabar un video No Además Yo no gano nada Subiendo videos Damas y caballeros Yo no gano dinero Yo no gano Absolutamente nada Entonces Para que No digan que Tampoco de que Ah es que Lo haces también Por Por ganar dinero No 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 Simple y sencillamente Yo lo hago Por puro amor Así sencillo Yo lo hago Por puro amor Por puro amor Al arte Damas y caballeros ¿Qué es esta cosa De aquí Es un plugin Así es un plugin Están muy bonitos Unos plugins Este está muy bonito Este es como una ¿Cómo decirlo? Una No me acuerdo Cómo se llamaba La industria esta Que corta los árboles Ah ¿Cómo se llamaba? Un extracto Aquí Aquí está Bueno No me acuerdo Pero bueno Ya que Tala los árboles ¿Ok? El momento de ayuda Está bien 1700 habitantes Bueno Ahí va Ahí va Está creciendo Uy No hay bomberos Se me olvidó Colocar bomberos Vamos a ver Donde están Vamos a colocar Esto no tengo dinero También Tampoco tenemos dinero Esto me gusta Esto no lo he recordado Así De que Tan Los servicios Aunque me gustaría Que agregaran Una opción De Pues ya saben De De que puedan ir Los bomberos Automáticamente Para que no tenga Que hacer esto Porque Hombre Ya está bien ¿No? De que Si Bomberos Y todo eso Lo que quieras Pero Aburre Aburre Pero bueno Aquí ponemos agua Porque ocupan La granja Pide agua Me imagino Que es un Plurin Pero bueno Vamos a colocar Aquí como un Mini parque No tenemos Parques Tampoco Vamos a ver Aquí hay parques Para regalar Señores Aquí hay parques Para regalar Vamos a regalar Pues este de aquí Uy Vamos a ver Este de aquí Muy bien Vamos a regalar Ahora este Pero de otro lado O bueno A ver Sigue muy bien así Y bien Yo creo que está bien Para que Se vea ahí Viva la ciudad Este es Siempre hago esto La verdad Siempre me Siempre hago esto De que Dejo como Una escuela Un parque Y eso Y queda bien Y queda bien Ahí está Muy bien ¿Qué más piden? ¿Qué más piden? Vamos a ver ¿En qué iba? ¿Qué estaba diciendo De los videos? ¿No? De que No da hoy eso Sí, bueno ¿Cómo iba diciendo? Bueno No daba Porque Quiero tener ganas De subir un video Y eso Y ya saben Ya saben Quiero hacer más videos De De Teotown Voy a ver viendo Quiero hacer una ciudad Como tipo Indianapolis New Si no lo conocen Indianapolis New No se preocupen Es como una super ciudad Que hice hace mucho Bueno hace mucho Hace como un año Y la fui haciendo Por partes En videos Y eso Y se hacía en cámara rápida Y les gustaba mucho A mí también me gustaba Porque era muy divertido Construir Porque Esa fue mi primer super ciudad Que hice Y la quise grabar Y me salió bien La verdad Me salió bastante bonita Pero quiero hacer otra Mejor Con más plugins Más elaborada Este Más Este Como si Hice más Con más presupuesto Para que me entiendan Que se vea bien Y bueno Como Otra cosa Que también quiero subir Al canal Pues puede ser Otros juegos Ya sea de De consola Que ahí tengo la consola O Otros juegos de celular De ser famosos Yo que sé Puede ser un tipo Como Como el juego Este que estaba subiendo Que no lo subí El del No me acuerdo Cómo se llamaba Pero costaba solamente Un peso Era eso Como un juego De De parkour Vaya Juegos Grados De celular No sé Para ir Para ir Dándole también Más vallidad Al canal Que Esto también es cierto Así no le doy Valledad al canal Simplemente Tío Town Tío Town Tío Town Y aburre Nada más que lo aburre Sinceramente aburre Y hasta cansa Subir solamente Tío Town Así que bueno Eso para que me entiendan Este Quiero subir más videos Al canal Más valledad Y bueno Vamos a ir dándole A este A lo que es A este A eso ¿No? Al máximo Para que se disfrute bien Y todos Podamos Ser felices Así que Quiero también Activarme el canal Y Hablando del canal Me sorprende Muchísimo Muchísisísimo Que Se suscriban A mi canal O sea Personas Que ven Que el canal Está muerto Más muerto Que Yo que sé Que una paloma En un poste de luz No No sé No sé Que acabo de decir Pero bueno Me olviden eso Me van a funar Pero bueno Eso Más muerto Que nada Y se suscriben Y me sorprende La verdad Me sorprende Muchísimo Porque El canal Está muerto Y se suscriben Y yo me siento mal Porque no subo nada De canal Se suscriben Se suscriben A un canal Sin vida A más caballos Yo eternamente Agradecido De verdad Este Pero tampoco Crean que Soy un canal Muy Muy Activo Si soy Activo A mi modo Más que nada En vacaciones Pero Casi no subo Subo Video Diario Ni nada De eso Subo Shorts Subo Cosas Grandísimas Pero No soy Un canal Bastante Activo Ok Y Y Y eso No Me gustaría Ser más Activo Porque La verdad Que el canal Tiene muchísimos Suscriptores Y esto puede Crecer muchísimo Más Y eso Está bien Eso me gusta Porque así Yo puedo Expandirme Puedo Yo que sé Subir más Videos De otro Tipo Y eso Eso está bien Damas y caballos Y eso está Muy Pero creo Muy bien Y Damas y caballos Yo creo que Voy a dejar La verdad 20 minutos De verdad Me ha echado Muy bien De que Necesitaba Necesitaba hablar Y bueno Si quieren En el siguiente capítulo Les vamos siguiendo Esta ciudad Que es chiquita No quiero hacer Tampoco Una maravilla Es más que nada Para irnos de chill ¿No? De chill Y bueno Espero que el video Les haya gustado Si no les gustó Yo sé que no les va a gustar Porque es un video corto Bueno Un video corto Un video que no 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 es muy interesante Pero créanme Que yo lo necesitaba Porque ahora mismo Estoy bastante mal La verdad Bastante mal Así que bueno No hay basura Eso se me olvidó También Y no es en mente Ellos Ven Eso me pasa Por no jugar Yo tan dos meses Pero bueno Espero que el video Se haya gustado Ya saben que si les ha gustado Me pueden dar un poco arriba Si no te gustó Pues deja tu dislike Suscríbete Suscríbete Haz lo que quieras Haz lo que quieras Y ahora sí Y ahora sí Ya está Se me secó Se me secó La garganta Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta el próximo video Y prometo No prometo nada Pero Voy a intentar Subir más videos Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta el próximo video Un saludo a todos Y adiós